Esperando a mi Que contestes hoy Mi oración Confiando en tu Palabra y en tu amor Eres un Dios que nunca miente Dios de mi salvación Esperando a mi milagro Estoy esperando a que contestes hoy Mi oración Confiando en tu Palabra y en tu amor Eres un Dios que nunca miente Dios de mi salvación Dios de mi salvación Dios de mi milagro Fiel a tus promesas Nada es imposible Para aquel que crea Dios de mi milagro Dios de mi milagro Fiel a tus promesas Nada es imposible Para aquel que crea El ciego vio Y el todo andó A los huesos secos Vida les dio Una palabra La tempestad calvó Hay mencionar su nombre La de las libertad El ciego vio El comando Y a los huesos secos Vida les dio Hoy mi milagro Recibo yo El Dios de mi milagro Tú eres mi Dios Dios de mi milagro Fiel a sus promesas No hay nada imposible Nada es imposible Para todo aquel que crea Yo le creo Yo le creo Yo le creo Dios de mi milagro Fiel a sus promesas Recibo mi milagro Yo le recibo Recibo mi milagro Yo le recibo Porque eres Dios de mi milagro Dios de mi milagro Yo le creo Yo le creo Gracias por ver el video.